hola mi gente hoy sí oficialmente le damos la bienvenida al frío a cuánto les gusta el frío van a decir no a mí no me gusta el frío pero me gusta el atol bueno ya somos dos a mí también me gusta hoy pues arrancamos con un atol de avena como pueden ver tiene mucha leche tiene canela y le voy a agregar este azúcar ahorita porque lo vamos a probar porque tenemos brillito si mi gente y mi gente este atol está delicioso y por supuesto yo siempre le agrego un poquito de sal vean yo no sé si es poquito esto es mucho para ustedes pero es lo que yo le agrego de sal porque la sal le da un sabor delicioso si mi gente vamos a probar a ver si está bien este atolito así o le agregamos más azúcar pero pues vamos a ver yo no lo tomo tan dulce así que vamos a probar vamos a probar y falta de azúcar mi gente que falta le vamos a agregar unos dos más con eso tenemos y yo solo vamos a servir en un vasito para que ustedes vean quién más se va a animar a hacer su atol en este día vean si mis chiquillas ya no tardan en venir de la escuela entonces pues también les gusta mucho el atol qué les parece si nos servimos un poquito delicioso uy dios mío bueno hasta aquí hasta aquí provecho provecho les invito para que hagan también su atolito en casa mmm para compartir con los hijos con el esposo con los amigos pues con quien usted quiera bye bye y y y y